Hola, soy Rubio mi raza, soy compa Guterio, estoy con un video de volada, muchas gracias a todas las razas que miran mis videos, ahí son nuevos, por favor no olviden suscribirse, denme un like, ahí comenten, compartan y activen la campanita ahí, me dicen de donde miran mis videos, y ahí saludos a todos, hay mi gente que siempre han dado aquí el millón, les sabes raza, pues muchas gracias por todo el apoyo y respeto, y pues ahora nomás un video de volada para enseñarles ya los ejemplares que nos quedamos para trabajar la temporada que viene, ya nomás tenemos estas cuatro jaulas aquí, todo lo demás pues andamos limpiando, andamos atrapando, hay todavía como dos, ya me les han dado fregando, pero nomás para enseñarles nomás los pares que dejamos para trabajar la temporada que viene, aquí está el mero mero, el pelón, este es el pelón, con una hija, hija nieta ya, es como tercera generación, ya es hija de la hija, de él, ya, ya esta temporada ya salieron bien chiquitos, ya está seis meses, apenas empezó a tirar la pluma, ya nomás cambia pluma y ya empiezan a romper postura, pero si bueno, ahí para sacar unos, como, unos, ahí sacamos unos calabazos de aquí, muy bonita la gallina, y aquí vamos a trabajar estos, como les digo, un video de volada, raza, porque no tengo mucho tiempo aquí en el teléfono, y en unos días, a ver si mañana hago uno de los pollitos de las ponedoras, ya cumplieron una semana y a ver si cada semana les hago video de esas, para que las miren crecer, ahí andan las diez todavía, se lograron y ahí estamos, aquí está otro pollo que me quedé de esta temporada, es de la edad de aquella, tiene seis meses también, muy bonito este pollo, a ver si trabajamos calones blancos, este me gustó, también es hijo o nieto de él, ya tercera generación, ya más chiquillo, a este me gustó, porque salió corto, salió todo de los puerto rico, salió el cuerpo largo, mucha cola, mucha pluma, pata corta, lo único que no sacó fue la cresta, que es lo que me gustó, si miran la cresta, están crestones aquello, y este sacó cresta chica de OEGB, porque le metí una generación de OEGB, pero ya son dos, eso ya es más sangre tirada del papá, eso ya más, más chiquitillo, esta temporada salió más chiquillos, muy bonito también, acá tenemos el chapito, chapito, que no raja leña, le echamos esta, es una gira plata, una gira plata, que nos dejó la azteca, este es el azteca giro, con la gallina bibiré, que tenía, su alimonada, su mitad alimonada y mitad gira, pero salió gira limpia, ya para echarle el chapito, a ver si sacamos más giros o más fansilvers, los fansilvers con, ya con poquito azteca, nomás para la, para la pluma más que nada, si miran, tiene mucha, mucha pluma esa gallina, acaba de empezar a tirar la cola, como les digo, seis meses tiene, son juntos nacieron, ese gallito blanco, aquella y este, muy bonita, y ya este, el último, que es el más, que a mí me gusta más, este está un poquitillo, un poquitillo más grande que el blanco, y este sí, este tiene como siete, ocho meses, y miren la cresta que tiene, este sacó cresta de Puerto Rico, pero también pata corta, mucha cola, mucha pluma, este es chocolate spengo, es un spengo, pero chocolate si lo miran, es como gris, cafecito, como un fan, y esa es la mamá, esta, también chocolate spengo, ya le echamos con él, para sacar de este color, y esa es su hermana de esta temporada, también, también spengo, como golden spengo, para ya sacar de estos colores, aquí en este lote, nos acabo de meter, también el gallito, como siete, ocho meses, le digo, apenas va sacando la pluma del gallito, aquellos apenas la van tirando, ese gallito blanco, apenas la va tirada, y ahí vamos, muy bonito, ahí ojalá les guste los ejemplares, lo que vamos a tener trabajando, para la temporada que viene, y como les digo, les vamos a hacer unos videos de las ponedoras, y tengo como dos pollitos adentro, con las ponedoras, y ahí, que los enseñamos en la criadora, pero, de lujo este gallito, muy bonito, ahora estamos razonable, bien suscribirse, denle like, comenten, compartan, activen la campanita, que no se pierdan los videos, y estamos al millón, saludos a todo el mundo, aparte aquí de California, estamos razonable, ánimo.